¿Cómo te sientes? La afición quiere ver el regreso de Matisse en el ring. ¿Cómo está tu ojo? ¿Cómo te sientes tú? Bien, bien, ya el ojo está bien. Tuve una leve recuperación. Estoy bien, estoy entrenando de a poco, pero bien, el ojo está bien. ¿Escucharon rumores de que quizás te ibas a retirar? Por favor, ¿cuál es tu comentario en eso? Por favor, di que no es cierto. No, 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 la verdad que estaba un poco cansado nada más, pero de retiro no hablé. Un pequeño descanso nada más.